Presta atención porque yo también voy a hacer lo mismo. Les presento al Dr. John Law, él es oncólogo y vamos a hablar del cáncer de hígado. Doctor, cada día se habla mucho más de personas que están padeciendo de cáncer del hígado. ¿Qué ha pasado? ¿Las cifras han subido o es percepción mía? Sí, buenos días, Edith. Lo que pasa es que el cáncer de hígado sí ha ido incrementando progresivamente su incidencia. Principalmente el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma como lo conocemos, ha incrementado principalmente en el sureste asiático, que es donde ahí más se concentra la mayoría del cáncer de hígado. ¿Qué dicen los estudios del por qué se ha incrementado? Principalmente los incrementos ha debido a los factores de riesgo asociados a este cáncer, principalmente la cirrosis hepática. ¿Alcohol? La cirrosis hepática lo puede conllevar muchas cosas, pero principalmente el consumo del alcohol. En algunos pacientes la hepatitis B y la hepatitis C crónica. Y últimamente está incrementando mucho lo que nosotros conocemos como el hígado graso. Hígado graso. Mucha gente está hablando de hígado graso. Sí, yo sufro de hígado graso. Sí, yo sufro de hígado graso. ¿Llegar a tener hígado graso complica la situación, doctor? Sí, ese es el gran problema. O sea, el que te digan tienes hígado graso es sinónimo de cáncer? No, no. Ok. Los pacientes con hígado graso tienen un riesgo de que con el tiempo pueda progresar a una cirrosis hepática. Entiendo. Si nosotros no detectamos el factor de riesgo y lo controlamos a tiempo. Entiendo. Y una vez que el hígado graso se transforma en cirrosis hepática, entonces esa cirrosis hepática puede conllevar al desarrollo del hepatocarcinoma. Hablemos en calzón quitado, doctor John. Hablan de cáncer de hígado que es muy agresivo. Hay gente que usa términos como que te lleva rápido, te va en dos patadas. ¿Se puede pelear con el cáncer del hígado? Sí, el cáncer de hígado, el mayor problema que nosotros tenemos es que lo estamos detectando en etapa avanzada. Ok. Imagínese que en el oncológico, que es el hospital donde trabajo, aproximadamente el 30% de los pacientes llegan en etapa avanzada y el 30% de los pacientes en etapa terminal. Entonces, como el cáncer de hígado, su factor de riesgo es la cirrosis, la cirrosis hepática compromete mucho la función hepática. ¿Qué tipo de molestias presenta una persona que ya comienza a tener problemas con cirrosis hepática para que no llegue hasta el punto final, sino que sea la alarma que pueda decirte, ¿sabes qué? Ve al médico. Sí. El principal problema es que la cirrosis en las etapas iniciales es asintomático. Entonces, si la persona no presta atención a su salud, a ir a su chequeo, si tiene los factores de riesgo, por ejemplo, si tomas licor por largo tiempo, tienes hepatitis B o C crónica, o te han dicho que tiene hígado graso y no va a su chequeo general con gastro o con hepatólogo, para detectar la cirrosis en la etapa inicial, eso no nos va a permitir detectar eso. Los medicamentos que toman medicinas recurrentemente por algún tipo de tratamiento médico, ¿también tienen que cuidarse? Los medicamentos sí hay algunos que pueden causar una cirrosis, pero son mínimos. Entonces, realmente no es tanto el problema del consumo de los medicamentos. ¿Y cómo podemos entonces prevenir esta enfermedad, doctor? Evitando los factores de riesgo de la cirrosis. Entonces, sabemos que ya hoy en día el licor causa cirrosis. Entonces, moderar el consumo de licor, ¿no? Entiendo. Y si ya te han detectado que tiene hígado graso, ir a chequearse con un especialista del hígado o un gastroenterólogo. Y si tienes hepatitis B y C, tomar en cuenta que eso puede transformarse en una hepatitis B o C crónica. ¿Cómo podemos contactarlo, doctor? Doctor, puedes contactarme. O sea, yo estoy seguro de que hay mucha gente en este momento que quiere hablar con usted y quiere hacer una consulta con usted. Claro, puedes llamar al 386-3488, el teléfono de mi clínica, y con mucho gusto ahí. ¿386-3488? 3-4-888. Gracias, doctor. Doctor John Law, especialista en cáncer de hígado y definitivamente que hay que prestarle mucha atención.